¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedaná. Hoy os traigo un vídeo diferente, perdonad que no mire mucho la cámara que voy conduciendo, y como ya habrás visto en el título y en la miniatura, os vengo a dar mi opinión sobre la nueva comunidad de referidos de Eduardo Arjos. Mi objetivo con este vídeo es simplemente no generar polémica, ¿vale? Eso que vaya por delante, no quiero generar ninguna polémica ni con la comunidad de Eduardo, que soy parte de ella, porque estoy suscrito a su canal y le sigo en redes sociales, ni con mi comunidad ni sobre todo con él. Pero quiero hacer el vídeo para aclarar con mi comunidad que muchos me habéis escrito que oye Eduardo te ha copiado la idea, tú lo hiciste antes, etc. ¿Vale? Voy a poner un poco de contexto para aquellas personas que no sepan de qué estoy hablando. Ayer Eduardo en sus redes sociales publicó que a partir de ahora iba a deshabilitar la redirección que hacía desde su web a su código de referidos, y lo que iba a hacer es que a partir de ahora esa redirección iba a dar un enlace a un referido de una persona, en este caso creo que lo cogió de un hilo que puso Lars de todos eléctricos, y luego bueno, dentro de su web ha generado un formulario al cual te puedes unir, puedes también suscribirte a su newsletter creo, etc. Entonces, pues eso, ha generado ahí como una especie de comunidad de referidos, ¿no? Como ya sabéis, si sois suscriptores del canal, nosotros hace como un mes o así, creo que el 13 de julio o algo así, se me ocurrió la idea de, oye, porque ya que yo actualmente tengo 6 referidos, ¿vale? Entonces, la tiene un tope de 12 referidos al año natural, ¿vale? Decir, oye, porque yo si ya tengo 6 referidos y tengo un montón de créditos, no intento ayudar a la gente a que puedan conseguir esos créditos utilizando su link de referidos. Entonces, lo que hicimos fue crear en la web de Ruedana un formulario sencillo donde solo os pedía la URL de referido y una estadística de saber si estabais suscritos o no al canal, y a partir de ahí, las personas que entrasen en la web podían coger un código que se mostraba al azar y que cada vez que tú refrescabas la web o entrabas de nuevo, el código era totalmente diferente. Lo quise hacer así, de forma justa, ¿no? Entonces, puede parecer que Eduardo, ahora con lo que ha generado en su comunidad de referidos, pues puede ser que parezca que es prácticamente lo mismo que hice yo en su momento, ¿no? Yo cuando creé esta comunidad, pues yo obviamente no vivo de esto, no me dedico a YouTube, tengo mi trabajo por otro lado y demás. Entonces, mi único objetivo cuando hago los vídeos, primero es entretenerme yo haciéndolos, grabándolos y demás. Y mi otro objetivo es intentar ayudar a vosotros en este caso y ayudar a las personas que vean mis vídeos o bien a entretenerse o bien a darles información o como en este caso vaya, pues generando una herramienta para poder disponibilizar y que se ahorren dinero, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión aquí es que Eduardo, no sé si se habrá inspirado o no, a lo mejor la palabra no es copiar, sino puede ser más bien inspirar en caso de que lo haya hecho con esta idea que tuvimos hace cerca de un mes en Ruedana. Pero bueno, al final el trasfondo de todo esto es súper bueno. Bueno, yo ayer se lo comenté en Twitter, cité su tuit en mi Twitter y le dije que me alegraba que copiase, a lo mejor la palabra copiar no fue la idónea, pero le dije que me alegraba que copiase la iniciativa que habíamos tenido desde Ruedana hace un mes y que él, que es una persona más influyente en el mundo de YouTube, en el mundo de redes sociales y demás, pues que intentase también ayudar a estas personas, ¿no? Acto seguido, él me escribió por mensaje directo, me dijo que no había copiado nada. Yo le pedí disculpas por si a lo mejor la palabra copiar no había sido la adecuada, le pasé lo que yo había hecho. De hecho, yo en su momento, cuando creé la comunidad, puse que si alguien quería que le ayudase a gestionar su comunidad de referidos, pues que simplemente me lo tenía que decir, que me podía contactar y yo le ayudaba a generar una comunidad y a intentar ayudar a las mayores personas posibles, nadie me ha contactado de momento, ni Eduardo, entonces Eduardo lo ha decidido hacer por su cuenta, igual que otras muchas personas, gestionan sus comunidades como ellos quieren y hasta aquí no hay ningún problema, o sea, esto todo, cada uno en su, como digo yo, en su casa puede hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, pues eso, por cerrar un poco la polémica, yo no creo que Eduardo me haya copiado, a lo mejor sí se ha inspirado y en caso de que se ha inspirado siempre haciéndolo de buena fe y por cerrar el tema con mi comunidad no quiero que se genere mucha, o sea, no quiero que se genere polémica y desde aquí os animo a que intentéis disponibilizar vuestros códigos en la mayor cantidad de sitios posibles. Eduardo sí que es cierto que él requiere como más requisitos que yo, yo simplemente podéis poner el código y automáticamente está disponible en la web, aleatoriamente, obviamente, y creo que Eduardo al final es cierto que él pues es su herramienta de trabajo, él lo habrá hecho con sus motivos, seguramente uno de ellos sea pues intentar conseguir más seguidores, él sí que os requiere creo que tengáis que seguirle en redes sociales, en Twitter, en TikTok o donde sea. Entonces, pues eso, que sepáis que si utilizáis la comunidad de Eduardo, que desde aquí como os digo os animo a que lo hagáis, pues le tenéis que seguir en redes sociales, etc. Entonces nada, poco más que comentar, me gustaría que dejaseis en los comentarios del vídeo vuestra opinión y eso, sobre todo que me digáis lo que consideráis vosotros. He hecho una encuesta hoy en el Telegram de Ruedana, que desde aquí os animo a que os metáis y nada, mucha gente me escribió eso, que se había copiado Eduardo y de hecho por eso estoy intentando, o sea, por eso estoy haciendo este vídeo, vaya, para aclarar toda la, entre comillas, polémica, porque al final no ha habido ninguna polémica. Así que nada, desde aquí muy contento de que pueda haber más iniciativas como la que hicimos nosotros, eso significa que estamos haciendo las cosas bien desde Ruedana, que mucha gente se puede beneficiar a partir de nuestra comunidad, de la de Eduardo y la de muchos otros que hay por ahí por Twitter y nada, desearos suerte si estáis compartiendo vuestros puestos referidos y nada, poco más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!